¡OJU! Hola, 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 welcome, welcome. El Porto que ha empatado contra el Milan y el Liverpool que se enfrentará esta noche al Atlético de Madrid 9 de la noche en Anfield. Y lo hará con este once, ¿vale? Porque hay novedades, hay novedades en los onces. El Liverpool sale con Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk y si Mikas no juega Andy Robertson de titular. Fabinho vuelve al once junto con Henderson y Oxlade-Chamberlain, Mohamed Salah, Diego Jota y Sadio Mane. Cartillon no estará por un golpe en el ojo en el entrenamiento de este martes y Joe Gómez es baja por una lesión en la pantorrilla. En cambio, el Atlético de Madrid presenta un once sin muchas novedades porque sabemos ya que tenía seis bajas confirmadas. Así que sale con Oblak, con Felipe, con Jiménez y Mario Hermoso, con Trippier y Carrasco por las bandas, De Paul y Coque en el medio y Joao Félix, Ángel Correa y Luis Suárez. 12 puntos si vence hoy al Atlético de Madrid. Puede dejar sentenciada ya su pase por la fase de grupos, lo que aligeraría mucho el calendario de Liverpool de cara al próximo mes, mes y medio. Porque en los partidos ante el Porto y el Milan ya no significarían nada porque el Liverpool ya sería primero de grupo y clasificado por octavos y primero de grupo. Vale, estoy apuntando a los... joder, me acabo de spoilear, me acabo de spoilear. Me acabo en la puta balona. Diego Jota y gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol Henderson, se la da otra vez a... era Salah que se da a Henderson, Salah a Alexander-Arnold, y Alexander-Arnold desde el pico del área, la pone de primeras para que Diogo Jota le gane la espalda a Savic y a Felipe, y ponga de cabeza el primer gol en el Luminoso. Como la Liverpool, gol del PSG, ojo, el Liverpool ataca por la banda derecha, Alexander-Arnold dispara, Mané y gol! Gol, 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 2-0. El Liverpool que vuelve a ponerse por delante en el marcador con dos goles, Dr. Cule que me ha spoileado el cabrón, acaba de marcar el PSG también, pero el Liverpool que está pasando por encima del Atlético de Madrid sin hacer muchos esfuerzos. El Liverpool que ha metido este segundo gol, minuto 21 de partido. Vamos a ver la repetición, el Liverpool que salió por banda izquierda, muy bien se zafa, Mané de Jiménez y de Hicoque. Vanón a Henderson, Henderson a Alexander-Arnold, que vuelve a pegar una asistencia milimétrica, y Mané entra en diagonal para hacer 2-0 en el marcador. Falta y será tarjeta, será tarjeta para Felipe, porque cortó de manera deliberada, metro 36 de partido, cortó de manera deliberada, amarilla a Felipe por cortar contraataque a Sadio Mané. Ujú. ¿Cómo? ¿Roja a Felipe? Pero a ver, a ver, a ver. ¿Por la entrada o por qué ha sido? No, pero mi impresión... Tampoco es una patada. Y a María Luis Suárez. Espérate que no los pulse. Me parece excesivo, eh. Me parece excesivo. No creo que Felipe haya sido el tipo más inteligente sobre el derrido de juego. Me voy a explicar. Felipe hace la falta porque cree que la debe hacer. No sé si es una buena idea. ¿Qué ha hecho? Le ha dicho algo al árbitro. A ver, vamos a ver la repetición. Se iba a Mané. Falta. Amarilla. Vale, no pasa nada. Y el árbitro le decía, ven pa' aquí. Ven pa' aquí. Estamos viendo la repetición. Dice que venga. Que venga. Primera vez que le llama. Silbato. Segunda vez que le llama. Tercera vez que le llama. Y en todas las ocasiones, como ven, cuarta vez que le llama. Y ahora dice... No, 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 no. Se equivoca el árbitro, eh. Para mí se equivoca el árbitro, eh. Parece que están arrasando, eh. Está haciendo un buen partido, pero creo que el Atlético se... Desde el primer gol se ha ido del partido. Se ha ido del partido. Y el Liverpool está encontrando facilidades por, creo que falta de concentración y falta de intensidad del equipo del Cholo. Van 2-0. ¿Están jugando bien? Sí. ¿Es su mejor partido? No. El Atlético está fuera del partido y creo que esta expulsión es muy injusta, pero también es un poco de pardillo por parte de Felipe, porque el Atlético te está diciendo que vengas, ya vas perdiendo 2-0, eh. No hagas el tonto, ¿no? Que es exagerada. Completamente. Completamente. A ver, seguro que se lo saca por desconsideración. Más que nada porque me he dado cuenta, tío, que... Porque con el sismicas este, ¿puede ser que se llame así? El defensa este. Sismicas. Vale, pues este hombre, cuando ha habido el cabezazo de ese lance del juego con Trippier, se iba hacia su campo ya, hacia el campo del Liverpool, le ha llamado al árbitro, le ha hecho volver para decirle no sé qué a la cara. Con hermoso cuando lo saca amarilla y guada, no sé qué a la cara, tío. ¿Qué coño va a tener que hablar todo el rato con el árbitro en la cara, tío? ¿Qué quieres? ¿Tener un este constante? ¿Qué pasa? Que si no van hacia ti a hablar contigo en la cara, no vale y por desconsideración le tienes que sacar a una roja. De verdad. Eso es de verdad. Que yo no digo que el 2-0 es muy justo, era justo y es un resultado que es justo. Pero, coño, que esto es la máxima competición, joder, que esto no es una pachanga de colegas. O sea, que no es el fútbol que juego yo los fines de semana, que al árbitro le dice anda ya o te vas y te sacan roja porque no quiere una vida. Es decir, no le da la espalda ni nada y el árbitro dice sí, pues para tu puta casa. Me parece totalmente incomprensible, fuera de lugar y que se carga el partido de esta manera, el árbitro. No significa que el Liverpool no haya merecido ir ganando 2-0. No, 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 ni mucho menos, pero yo como... Pese a que tampoco está haciendo su mejor partido, creo yo, pero esa roja pues... Como el 0-5 al United, ¿no? Que no era tampoco su mejor partido. Vale, 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 vale. Eres tú el que lo ve, no yo, por eso digo. Te creo. Roja totalmente fuera de lugar, eh, creo yo. Ahora, el Atlético se ha ido del partido en el primer gol ya, eh. Yo estoy pensando ya en el Oporto, en el Milán, que hoy han empatado. ¿Qué partido, tío, del Milán, de verdad, por favor? Yo no sé si lo del Atlético y lo del Liverpool ha sido de mérito nuestro. Pues es que ya lo empiezo a pensar porque lo de hoy, de verdad, ha sido un bochorno total y absoluto del Milán. O sea, el Oporto estará cabreadísimo por el empate que se ha llevado, que ha hecho un partido asqueroso el Milán. Sadio Mane, con este gol que ha hecho hoy, entra en el top 3 de máximos goleadores históricos del Liverpool en la Champions League. 41 suma todavía Don Steven Gerrard. Mohamed Chalá, 31, y Sadio Mane, con 23, se coloca en tercer lugar en esta clasificación de máximos goleadores históricos en competiciones europeas por parte del Liverpool. Ojo, Mohamed Chalá, por banda derecha, se va él solo dentro del área, dentro del área Mohamed Chalá, para Oblak, y saca, incomprensiblemente, falla el Liverpool. Chalá no sabe ni lo que ha pasado. Cagadón, cagadón de Thiago Alcántara, marca de la casa también te lo digo, cagada de Thiago Alcántara en el centro del campo, pierde el balón, y se queda prácticamente. Correa solo, se la da Depol, Depol aguanta muy bien y ve que llega por detrás Herrera, pero el disparo de Herrera se va a tomar por saco. Importante. ¡Joder! No me jodas, ahora se va Firmino, lesionado. Firmino, que acababa de entrar en la segunda parte, ¿se vuelve a lesión? ¿Se lesiona? Hostia puta, tío. Otra vez con los putos lesionados, tío. No son lesiones graves, pero ahora uno está después del parón. Ahora otro, ahora otro. Y final, final del encuentro, el Liverpool es equipo de octavos de final y pasa como primero de grupo. ¡Gracias!